Vale, Madrid Championship, David Andrade, categoría Master 35, World Número 2. ¿La cinta métrica? ¿Pero vamos a largo del ancho, por ejemplo? Sí, plano amplio. No, no, plano amplio, que así no sirve. No, pero bueno, para que vean. ¿El metro? No, espera, no, espera. ¿Lo más? Ok, ahora es largo de esta raya. Déjalo prensado ahí y no muevas el dedo hasta que... ¿Esto tiene cuántos metros? Cuatro. ¿Uno y medio? ¿No muevas el dedo hasta que...? No muevas el dedo, güey. Vente, güey. Vente para casa eso. Tres. Vente. ¿Vente? Vente, güey. ¿Listo? Vente, cuatro. ¿Listo? ¿Material? ¿Listo? ¿Material? más discos de 10, discos de 20 10, 10, disco de 10, broches 10, disco de 10, disco de 10, disco de 10, listo 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Gracias. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Sí. Dale. Espera. Uno. Tres. Dos. Uno. Venga. Venga. Tres. 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 ¡Gracias! 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 Dale, dale, dale 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 Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 bitcoin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!